Yo vengo del sur y del norte, del este y oeste, de todo lugar. Caminos y vidas recorro, llevando socorro, queriendo ayudar. El mensaje de paz es mi canto, y cruzo montañas, y voy hasta el fin. El mundo no me satisface, lo que busco es la paz, lo que quiero es vivir. Al pecho llevo una cruz, y en mi corazón lo que dice Jesús. Al pecho llevo una cruz, y en mi corazón lo que dice Jesús. Yo sé que no tengo la edad, ni la madurez, de quien ya vivió. Más sé que es de mi propiedad, buscar la verdad, gritaré con mi voz. El mundo va herido y cansado, de un negro pasado, de guerra sin fin. Pónteme la bomba que hizo, y la fe que deshizo, y espera por ti. Al pecho llevo una cruz, y en mi corazón lo que dice Jesús. Yo quiero dejar mi recado, no tengo pasado, pero tengo amor. Yo digo a los indiferentes, que soy de la gente, que cree en la cruz. Y creo en la fuerza del hombre, que sigue el camino de Cristo Jesús. Al pecho llevo una cruz, y en mi corazón lo que dice Jesús. Yo vengo del sur y del norte, del este y oeste, de todo lugar. Caminos y vidas recorro, llevando socorro, queriendo ayudar. Mensaje de paz es mi canto, y cruzo montañas, y voy hasta el fin. El mundo no me satisface, lo que busco es la paz, lo que quiero es vivir. Al pecho llevo una cruz, y en mi corazón lo que dice Jesús.